Buenas gente, estamos en Skyrim, en Luna y Estrella, el mod de... bueno, es un mod de una misión y tal Y vamos a empezar a hacer justo la misión hoy, porque lo que he hecho en capítulos anteriores Ha sido la armadura esta que me veis ahora mismo, está guapísima Yo creo que es la mejor armadura que he visto para asesino Y también estuvimos haciendo las dagas Hice esta daga que llevo aquí a la derecha Y esta que llevo a la izquierda Lo que pasa es que no sé cómo hacer para equiparme las dos a la vez Porque claro, no puedo ponerla en el mismo número A ver, si le doy el cuatro, me la saca Y el dos... pero yo quiero que me la saque en la otra mano O sea, yo quiero que me saque una en cada mano No sé cómo... no sé si siquiera así se puede Es que tener que seleccionarlas manualmente es un poco coñazo, la verdad Vale, pues vamos a ir a hacer la misión Ya estamos equipados, tenemos las armas Tenemos la armadura y... Aún así os digo que... La misión es muy complicada, pero muy complicada O sea, vamos a luchar contra un enemigo que es muy muy fuerte Y ya os digo que no llevo yo ni la armadura ni las armas como para... Enfrentarme a él Así que va a ser complicado Hablando de armas y armaduras La armadura ya me venía encantada Así que poco he podido poner Puedo ponerme la capucha, pero no me la he puesto Y el resto creo que no se podía encantar De todas formas voy a mirar ahora Antes de empezar la misión A ver si puedo encantar algo De lo que tengo Hay muchas cosas que ya vienen Los guantes, la coraza Las botas Todo eso ya viene encantado Y eso no me va a dejar volver a encantarlo Sí que es verdad que creo que puedo crear yo la armadura Y encantarla Que no venga ya encantada O sea, las partes sueltas sin encantamientos y tal Pero bueno, me da un poco igual Voy a ver si puedo encantar algunas de las partes que tengo aquí Y nos vamos para hacer la misión En cuanto a mods de los que he jugado Para mí este es el... bueno, el mejor Sí, diría que es el mejor ¿Qué necesitas? Y en cuanto a la dificultad del enemigo No me voy a decir quién es de momento Ya lo veréis ¿Qué necesitas? Es... yo creo que el más fuerte con el que he luchado De hecho, cuando jugué la primera vez este mod Solo conseguí matarle poniéndome el truco de Dios Porque es que era imposible ¿Qué necesitas? Vale, no tenemos nada para encantar Ah, sí, sí tenemos, mira Amuleto, anillo, broche El arco también lo puedo encantar Este arco no me lo... no sé si me lo llevaré este o el otro Yo creo que me llevaré este Me gusta un poco más Vale, pues sí que... ¿Cuántos necesitamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho No, siete Siete porque el pendiente... el pendiente lo llevo pero el amuleto no Siete Vamos a pillar siete gemas de alma No las habré tirado, ¿no? No Vale, eh... No sé si estas son mejores que las negras Voy a llevarme las negras Siete Ahí está Y necesitamos pociones de reforzar encantamiento No voy a tardar mucho con esto Resist... encantamiento Eh... yo creo que con llevarme... Voy a coger seis Ahora las dejaré Guardaré cosillas No llevo mucho peso así que tengo poquito que guardar Un segundito Vale, ya está Pues... Vamos a tomarnos la poción Reforzar encantamiento Y empezamos Primero... el amuleto no, el anillo Vamos a ponerle reforzar a una mano Va a ser clave Y reforzar... Tasa de curación Creo que va a ser muy importante Vale, ¿qué más? El broche Le vamos a poner reforzar a una mano Y reforzar... Restauración Vale, creo que se me acaba ya la poción ¿Sí? Me tomo otra Es muy importante reforzar a una mano Todo lo que pueda reforzar a una mano Lo voy a hacer Que por cierto... Eh... parece que puedo encantar las dagas O no, puedo desencantar las dagas La máscara Arquería Y restauración Para... Cuando me cure yo Con magia y tal Que sea mejor La capa A una mano Y... Tasa de curación Para curarnos rápido Creo que se me acaba la poción De nuevo, ¿sí? Pues me tomo otra Vale, ¿qué más? El anillo A una mano Y... Regeneración de magia Vamos a poner No sea que necesite curarme mucho Vale, ahora nos queda La capucha Que la capucha no la llevo Arquería Ahí Restauración Vamos a esperar a que se consuma La capucha no la llevo Pero a lo mejor Por si la necesito Me la pongo para el combate No sé que me queda Me queda una o dos cosas Por encantar, ¿eh? El amuleto Hemos dicho que no Y el pendiente Reforzar a una mano Y reforzar Tasa de curación Vale, y... El arco este Le ponemos Daño del caos Y paralizar Que yo creo que paralizar Va a ayudar mucho Vale Tengo el otro arco ¿Cuál es mejor de los dos? Por cierto Este hace 212 Y el del sacramento negro Que no está mejorado 163 Yo creo que el del sacramento negro Es mejor Pero bueno Prefiero llevarme el otro Que me gusta más Aunque me gusta bastante El encantamiento Que tiene ya por defecto El arco este De hecho A lo mejor podría desencantarlo Y ponérselo al otro ¿No? Pero bueno Ya no Vale Pues ya tenemos todo Y nos te sonrían Ya tengo Ya tu espíritu Vamos a dejar cosillas Antes de irnos Quiero ir ligero de peso Vale Dejamos pociones No, dejamos Y cogemos Porque hay que llevarse Dejamos las de encantamiento Y de curación Voy a llevarme Todas las que tenga Porque me van a hacer Muchísima falta Vale Elixir de salud Creo que de curación No voy a tener ninguna Ah, sí, mira Definitiva Siete Me voy a llevar Todas las que pueda Y de 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 magia También debería Llevarme De regeneración No Sino Que me recargue La magia ¿Cómo se llamaban Esas? De magia Definitiva Estas Yo creo que con llevarme Esas me vale Vale Más pociones que dejar No tengo ¿Qué más tenemos Por aquí para dejar? Hay nada 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 Aquí tampoco Hace falta dejar nada Vale Aquí tenemos que dejar Algún arco Y una espada No Dos arcos De hecho Los voy a guardar Temporalmente Aquí En este cofre Dejamos El arco Del sacramento Antiguo El arco De hueso De dragón A ver Esas flechas No las quiero Los virotes No me hacen falta Esta espada La dejamos El amuleto Esto que no me lo llevo Lo dejo Esto no me lo puedo llevar Lo dejo ahí también Y ya está No hay que dejar más 51 de peso Pues nos vamos a hacer la misión F5 Tengo el arco Tengo el arco Con flechas élficas No Puedo poner Coño He subido nivel Ponemos salud Va a ser clave Y 6 ventajas ¿En qué podría ponerlas? Esto no sé Por qué no sube más La verdad Vamos a poner Restauración Creo que va a ser Muy importante A ver Esa no me interesa Es buena Pero a ver Esta de recuperación Que hace Sí Un 50% más Y ¿Qué más tenemos? Sanan un 50% más Esa también me gusta Si luego subo Restablecen aguantes No está mal Necrómago Esto que hace Esto es para los muertos ¿No? Vale Vámonos a la misión Seguramente En este capítulo No luchemos Contra el Contra el que tenemos Que luchar Sino que hay Hay una nueva ciudad Hay una aldea Y tal Y vamos a ir allí Coño Disparo sin querer Habíamos dicho Que las flechas Elficas no De Avengers A ver que tal son Sus flechas Me gustan bastante Las flechas Son muy finitas Negras Y quedan muy bien Con el El arco se ve verde Porque lleva El encantamiento De paralizar Vale ¿Dónde hay que ir? Habla con Mandil Halalu Ancauce boscoso Me llegó un mensajero Me mandó una nota Y Y bueno En la nota me ponía Que el tío este Quería verme Y que se reunía conmigo Ancauce boscoso Voy a leerla de nuevo A ver si la llevo encima Claro ¿Era esta? No Pues no tengo No Esto es del sacramento No llevo la nota encima Pero bueno Era una nota que me decía Quiero hablar contigo Reúnete conmigo En cauce boscoso Intenta no incendiar nada Es en la posada El gigante dormido Y ya os digo Que aquí va a haber Un caos ahora ¿Qué? Porque Tengo un mod De morcillo Que mete seguidores Y tal Es un youtuber Que por cierto Me ha metido también A mi en el mod Aquí Pero que yo Todavía no salgo Y bueno Lo que me refiero Que aquí hay un huevazo gente Y son Gente de seguidor Que me puedo llevar Mira esta es Lau ¿Sí? ¿Qué? Banding Halalu Sergio Zuna ¿Puedo ayudarte? Es Ben Bueno es Ben viene El naipe Aaron Moby El de The Scrollfront Fan Katokat Katokat Bueno para quien no lo sepa Lau Es mi hermana Ella también juega a Skyrim Y bueno Conoció a Morcillo Antes que yo Y bueno pues La metió Luego me metió a mi Bastante después Pero yo todavía no me he visto Yo creo que el mod Que tengo Que tengo instalado No es No es el que En el que salgo yo Vale ¿Con quien cojones Tengo que hablar? Marchando ahora mismo ¿Necesitas algo? Con este Manding Ah otra cosa Las voces No están traducidas Al español Obviamente ¿Quién eres? Soy Manding Halalu Representante De la gran casa Halalu De Morrowind Estoy aquí en Skyrim En Urgento Los subtítulos Están en español Obviamente Pero las voces No Prácticamente Ningún mod Va a tener las voces En español Ninguno ¿Hay algo En lo que te pueda ayudar? Ese es suyo ¿Bastará con el sangre de dragón? No, no A mi me ha llegado la carta O sea ¿Cómo que comparten frontera Skyrim y Morrowind? Vale Está buscando un criminal Y quiere que yo vaya Y le mate Pero necesita la ayuda De un héroe Se trata de una cuestión De justicia Entonces te ayudaré Con mucho gusto Este héroe Viene con una tarifa Mil septins Un poco mierda ¿No? Soy un muy muy buen héroe Dos mil A ver si puedo seguir Regateándole He dicho héroe No caridad Vale, vale Dos mil o nada Venga va Me los quedo Va todo bien ¿Debería ponerme en marcha? Creo que me has mandado a llamar ¿Cómo que nadie lo diría? Si quiere nos pegamos Debajo de Skyrim Que yo sepa Estaba Cirodil Y a la derecha Creo que no había nada O sea Skyrim está al norte A ver si tengo un mapa De Tamriel por aquí Que sí, que sí Vengo con tarifa Soy muy muy buen héroe Eso está mejor Eso está mejor Venga Vale Ahora que recuerdo No me acordaba Hay dos finales alternativos Para esta misión Yo voy a hacer los dos Haré uno Y luego haré el otro Para que se puedan ver los dos El Uno es Aliarte con él Y el otro es matarle Matarle es lo jodido Cuesta mucho Pero bueno Yo creo que hay que hacerlo ¿No? Es lo interesante ¿Tienes alguna otra información Sobre el criminal? Lengua de plata, eh ¿Y tú qué vas a hacer Mientras tanto? Vale, me parece bien Será mejor que empiece A ver que anillo de mierda me da Yo tengo uno, eh Seguro que sí Vale Sigue el rastro del criminal En Pequeño Vivec Pequeño Vivec Es un Un asentamiento de Morrowind Que han creado aquí en Skyrim Vale Yo quería mirar el anillo Quita, hostia Coño, cierra A ver el anillo Anillo de resistencia De sanguín Este es, ¿no? Resistencia al fuego Oye, ¿por qué no me deja llevar los dos? Se suponía que podía Resistencia al fuego Así que Tiene que tener espadas de fuego La verdad no recuerdo Que llevaba Pero sé que metía un huevo Vale, pues nos vamos a Pequeño Vivec Creo que aquí hay que hacer Algunas misiones Ahora Que es lo que quiero Dedicar este capítulo Porque hay que hacer Misiones y tal Mientras vamos recopilando Información del criminal Y cuando la tengamos Pues ya vamos a por él Pequeño Vivec Por aquí Esto es Pequeño Vivec Son cuatro casas Ahí Ya está Pero creo que había Bastantes misiones Aquí, ¿eh? A ver este ¿Qué te cuentas? Valran ¿Qué me puedes contar Sobre el pueblo Puedo Claro que puedes ¿Por qué se llama Este lugar Pequeño Vivec? Vamos porque está en el agua Básicamente ¿Te parece inteligente? No ¿Qué servicios Proporciona el pueblo Comercio Ah, este me enseña Arquería Bueno, ya tengo ¿Es este un pueblo Dunmer? Son refugiados Vale, vienen de Ventalia Y se han ido ¿Por qué elegiste Establecerte en el lago? Vale ¿Y quién más Vive aquí? Vale Este no me dice nada más Me gustaría hablar De otra cosa Ha habido visitantes Paseando por el pueblo Últimamente A ver si me dice Si ha visto al tío este Pocos de nota ¿Y quién eran los de nota? A ver Es curiosa la pregunta Más curiosos De un extraño Sí, es curiosa la pregunta Pero necesito saberlo ¿Quién eres? Soy Goldfather Hago y pecho No creo que este sea Un tío importante ¿Necesitas ayuda con algo? Necesito Soy un guerrero Soy un guerrero Soy un guerrero Dame misión Un grupo de bandidos Ha estado Flaciendo En los bosques Te voy a decir Te voy a decir a quién he visto Tal Y vamos recopilando información Hasta que sepamos El paradero del tío este Que estamos buscando Que en teoría Es un criminal Necesito incentivos No necesito dinero No voy a mendigar Dalo por hecho Es un orco Reclama el yermo Del líder del campamento De Cala de Musgo Vale, esa cueva es nueva También, eh Esa no es de Skyrim A ver aquí quién hay Ratabasi Parece que no está en casa Suena muchísimo el agua Hola perrillo Carne Joder, vaya nombre tan puesto Macho A ver se le hice Suena muchísimo el agua Vamos a guardar el arco ¿Dónde coño está aquí la gente? No me jodas que tampoco está en casa Aquí Hola niño Albert ¿Dónde están tus padres? No veo nórdicos por aquí Vamos, que sus padres eran capas Y han palmado ¿Quién eres? Soy Albert Y este es mi mejor amigo ¡Meet! ¡Dale hola, Meet! ¿Y por qué le has puesto ese nombre al perro, tío? Anda, tengo que irme, chaval Bye Bye Eh, creo que está aquí la de abajo Aquí Celice ¿Has tenido más visitantes últimamente? Estaba ejecutado un negocio muy insuficiente si no lo hiciera ¿Por qué te preguntas? Estoy buscando a alguien Estoy buscando a alguien Alguien poderoso y peligroso Venga, dímelo, te mato Sin duda alguna podemos llegar a algún tipo de acuerdo Oh, esta tiene principios Vale Me gustaría saber más sobre este pueblo ¿Locando por gasip, eh? Bien ¿Qué te gustaría saber? Vale, esto ya lo hemos hablado con el otro Y me van a dar todos la misma respuesta ¿Necesitas ayuda con algo? Es otro facto Puedo en realidad usar alguna ayuda Para restockar algunas suplices ¿Qué te dices? ¿Quieres hacer un poco de oro? Sí, yo creo que si te ayudo Me darás La información que necesito Aquí todos hacen lo despistado Pero todos lo saben, yo creo Claro Bonificación por la calidad Vale, vale, no te regaleo Joder Cardos de anudo Raíces de nir Y pieles de lobo Tengo de todo en casa Así que no va a haber problema Vale Coño ¿Cómo corre el conejo? Me queda gente por hablar Me queda gente con la que no he hablado La misión me marca para allá Aquí ¿Qué me manda la misión exactamente? Sigue el rastro Vale, no Hay que seguir hablando aquí con la gente Recuerdo que había uno bastante borde No sé si era este Este Ya he hablado con él Vale Hemos mirado en la casa esa Me faltaría esa casa Y esta casa Ratabasi ¿No hay nadie o qué? A ver aquí si hay alguien Hola Toren ¿Quién eres? Soy Toren El gemelo más útil Es tu hermano realmente tan perezoso Creo que yo soy más como tu hermano No sé si te voy a caer muy bien ¿Ha pasado alguien por el pueblo últimamente? Ya les he preguntado y no me dicen nada Vale, ¿con qué te ayudo? Vale, ir a por madera No hay problema, venga Cofre de pedidos del aserradero Vale, tenemos aquí otra misión Son misiones cortitas, la verdad ¿Habrá alguien más aquí dentro? Parece que no Me falta alguien, eh Bueno, vamos a ir a hacer estas misiones ¿Qué pasa, carne? Hello, niño, ¿dónde estás? Me ha hablado el perro, tú no, no Ah, está aquí el niño, vale Digo, joder, que me ha hablado el perro Vamos a ir a hacer estas misiones Y volvemos A ver si al volver Vemos a alguien más Algo me suena de que a lo mejor Tenía que hacer las misiones primero Para poder verlos Vamos a Cauce Boscoso Joder con el agua Lo que suele, bello, tío Esta misión Se va a centrar en Pequeño Vivek Básicamente Cauce Boscoso Buenas, trabajador El cofre pone que está por aquí En el aserradero El aserradero está ahí, eh A ver si me está mandando a otra misión Sí, me está mandando a la de Luna y Estrella Por aquí está el cofre Hola, Herdur ¿Qué tal? Acabas de llegar a Cauce Boscoso Si buscas trabajo Ve a ver a Jodas Cofre de pedidos Vale, lo dejamos ¿Qué cojones me ha dado para dejar? Pedido Pequeño Vivek Es este, ¿no? Vale Hecho Vamos a casa Y cogemos los ingredientes que necesitamos Eran Diez pieles de lobo Y cardos lanudos Y no sé qué más A ver mis hijos ¿Qué tal están? Bueno, estarán durmiendo los niños A estas horas ¿Qué hora es? Son las 8 de la tarde, ¿no? Deberían estar despiertos Que los divinos te sonrían A ver Cardo lanudo Tenemos aquí En ingredientes Eh, ¿cuántos cardos lanudos eran? Tengo 180 A ver, voy a coger uno Son 10, vale Pues cogemos 9 más Vale, los cardos lanudos ya están ¿Qué tal, Kari? Diez pieles de lobo Espero tenerlas Pieles de lobo Tengo dos ¡Vaya mierda! Son 5 Oye, he cogido He cogido 2 Vale, vale Coño Hay que matar a 3 lobos Espérate A ver el herrero Si no vende alguna Que los dioses de... Las mejores armas y armaduras Sí, eso está por ver No, no tiene Vale, necesitamos... Matar a un par de lobos No creo que sea muy difícil ¿Qué más? 10 lavandas NIR Lavandas y NIR Vale Lavandas Raíces de NIR Tengo que tener de todo Eso es seguro Raíz de NIR Hemos dicho que eran 10 también, ¿no? Ah, no Son 5 Pues vamos a dejar otras 5 Vale A ver la misión 5 pieles 5 venados Hostia, eso no sé si tengo 10 lavandas A ver Lavandas y venados Lavanda, lavanda Cogemos 7 más Vale Tenemos la lavanda Venado Aquí en la cocina Había una cocina que tenía yo por aquí Por casa Lo mismo puedo coger algún venado Encima de la mesa Vale, vamos a mirar Porque yo tenía un cocinero Que me vende comida y tal Lo que no sé es dónde cojones estaba Pero bueno Creo que era por aquí abajo Creo que era por aquí, ¿no? Esa de allí a lo mejor vende comida también Tengo que ver dónde están las cocinas No sé ni dónde están las cocinas de mi casa ¿Tú tienes venado? Venado, venado, venado Vino Vino Nada A partir de hoy Quiero que empieces a vender venado ¿Dónde cojones estaba la cocina? Tío, aquí no Creo que puede ser por aquí ¿Qué vienen esas prisas? Hombre, tengo prisa Llevo 31 minutos Y todavía no he empezado Creo que es aquí abajo Si no, podré comprar el venado por ahí Tú no venderás venado, ¿no? Sí Echa un vistazo No, esta vende anillos Vende un poco de todo Nos vemos ¿Dónde cojones estaban las cocinas, tío? Eso me lleva al castillo Y por ahí ya no había nada A ver, vamos a ir por aquí A ver hacia dónde salgo Vale, estas son las cocinas Tú tienes que tener venados, tío ¿Te has enterado de algún rumor? No, eso no me interesa Yo tengo hambre de venado, tío De venado Esto es venado, ¿eh? A ver si me cuenta Creo que no me cuenta Hijo de puta De acuerdo Mira que no tener venado Manzanas, bollos Aquí habrá algún venado guardado Mira, esto es venado, ¿no? Sí, pero es de adorno Y el venado Voy a tener que ponerme a matar ciervos ahora o algo Hostia, no contaba yo con eso Vale, vámonos Hay que matar Lopos Eh, pero no quiero salir por aquí Por aquí a lo mejor hay lobos Pero es que es un mal sitio F5 Aunque no sepa que hago F5 Si ya se guarda automáticamente Pero bueno Vale ¿Dónde puedo ver lobos? Lobos y venados Voy a ir a Carrera Blanca A ver si Vélezor me vende algo A ver Los lobos realmente no son un problema Porque Creo que lo encontraré fácil, ¿no? Los venados Sí que pueden costar un poco más, ¿eh? Eh, este es Vélezor Tengo que hablar contigo Hijo puta ¿Qué haces aquí en la calle? Tienes algo que decir Bueno, vale Es tarde, ¿no? Sí De hecho Esta a lo mejor vende venados también Vamos a esperar un par de horitas Nueve Las diez Tiene que estar abierto ya A ver si Se van a sus puestos ¿Dónde está la tía esta? Sí Vale Sé otro que vendía carne, creo Eh, Carlota, ¿qué tienes? Dime que tienes venados, por favor Me caso contigo No tiene venados Hija de puta Ya no nos casamos Vale A ver Vélezor Si... Hombre, venados, Vélezor No creo que tenga Pero alguna piel de lobo puede A ver qué tienes Venados no tiene Y lo otro que era piel de lobo, ¿no? Piel de lobo tiene una Me faltan dos Vale, tenemos que matar Ciervillos y... Y lobos Vamos a ir a... A los establos de carrera blanca Es que por carrera blanca había ciervos No, no me suena, ¿eh? ¿Tengo yo aquí algún caballo o algo? Eh, ¿te puedo comprar un caballo? Unos corteles, supongo Sí Toma, tú di mil Es el de la silla de montar Vale, pues mira, tenemos caballo Caballo de Nimeria, ¿no? Te voy a llamar Eh... Yo que sé cómo cojones te voy a llamar Alboleo R Espérate, mayúscula R E K Y U S T SR Eh... O Re-Q-U-S-R-O Te llamas Ala Espero que te guste Espérate, que me he equivocado Coño Quita esto Aquí Re-Q-U-S-R-O Mi nuevo caballo Tengo a Arbag también Hacía mucho que no montaba en caballo F5 Vamos a buscar Ciervos Y lobillos No creo que cuesten mucho Encontrar Sobre todo los lobos Eh... Hijo de puta Y no te muevas Que malo soy Disparando desde el caballo Tío A ver Si me bajo Le doy ¿Sabes? Ven para acá Ciervo Ven por culo al caballo Ven para acá Ciervete Le he dado No sé cómo Pero le he dado En todo culo, eh Piel de ciervo Venado Y mi flecha Vale Nos quedan Dos ciervos Aquí hay otro Un ciervo Y un... Y dos lobos Ah, no Esto es un alce Pero bueno También tiene El caballo No sé para qué me lo he comprado Para comprármelo Vale A ver si vemos Más ciervos Voy a hacer un F5 Ciervos Lobitos Joder Con la de lobos Que salen casi siempre Macho Y que no salga ni uno Allí hay dos tíos Es posible Que me encuentre alguno Que me diga Oye Que me quiero pegar contigo Y cosas así A veces pasan O asesinos De la esmantaza oscura Que vienen a matarte Y tal Ahí veo un cangrejo Veo Un tío de fuego allí Conejillo Eh, aquí he visto Algo más grande Un zorrillo Gigante A ver Oye gigante Tú no habrás visto aquí Algún No, ya te lo habrías comido ¿No? Mamuts A ver si vemos ¿Cuánto me queda? Me quedaba uno ¿No? Yo creo Me queda un venado Y dos lobos Eh, creo que he visto Un lobo A ver Hay un conejo Por ahí Pero he visto Algo más Por aquí Y era más grande Que un conejo Creo ¿Qué encojones Me está disparando? Nada En busca de Joder Y tengo que ir A hacer la misión Esta también De recuperar El yelmo ¿Eh? Hostia ¿Me va a dar tiempo? No lo sé Eh, haré 45 minutos Si me da bien Si no Lo dejo Para el siguiente Hola gigante No quiero pelear Yo ¿Esto qué es? Conejo, ¿no? Conejo Solo quiero matar Un par de bichos Y ya con esto Ahí veo un troll A lo lejos Joder Todo lo que estoy recorriendo Eh, mira ¿Dónde está? ¿Dónde cojones Esta carrera blanca? Eh, no sé Dónde coño Ha quedado carrera blanca Ahí tenemos Guerra imperial No quiero acercarme Para allá Porque no suele ser Buena idea Se colapsa Mucho el juego Flechazo En toda tu espalda Y que no vea lobos Allí también hay pelea Eso no es guerra civil Es un Talmor ¿Y son capas o quién son? Capas Capas contra Talmor Coño ratilla Pensé que era un conejo Cuando lo he visto No, no me va a dar tiempo Toma por culo Quiero lobos Intentaré hacer esto Y iré dejando Por aquí el capillo Al siguiente ya Iremos A pequeño vive A terminar de De hablar Y tal Caballo Carne de caballo No me interesa Trampas ¿Dónde cojones Puede haber lobos? Y ciervos Yo creo que Debería irme más A pradera O algo Pegados entre vosotros Anda Paso de gastar una flecha A ver Puedo Hostia Me he alejado bastante Vamos a volver A los establos Y yo creo que A lo mejor Ha respawneado Algún animal O algo Y puedo encontrar Lobos Y más venado Buenas tardes Oye Mi caballo Creo que vuelve aquí ¿No? No se habrá cargado A mi caballo Que no lo veo aquí ¿O eres tú? No, ese no es mío ¿Eres tú? Aquí está Requi Requiurro Pero me voy sin ti Creo que de noche Salen más lobos A lo mejor No, no lo sé Es una piedra ¿No? Un cangrejo Lo que hay que hacer Por un puto venado Tío ¿Quién hay ahí? Cangrejos Cangrejos Pelea civil Coño Que se me va El ratón Vale Un minuto más Voy a jugar ¿Tú quién cojones eres? Muy bien Entrega los objetos De valor O te destripo Como a un pez Largo de aquí Buen intento No voy a pedírtelo Otra vez Vas a morir Antes la muerte Entonces eso será lo último que digas Idiota Tu puta madre Idiota Por los dioses Otra pelea Pues si no estás nada duro Hijo puta Muere Tú no sabes con quién te has metido Macho Y la otra que estaba aquí ¿Tú qué? ¿Quieres pelear también o qué? Ah no Este es el Mike Este Este te va contando secretos Y tal Es un personaje Misterioso De Skyrim ¿Dónde cojones está? En fin gente F5 Vamos a dejar por aquí el capítulo Hemos conocido el asentamiento de Pequeño Vive Aquí tal Y nada Vamos a Las misiones prácticamente Te piden estas Que estoy haciendo Y una vez lo entregues Ya puedes ir a Creo que hay que ir a una mina enana o algo Y luchar contra el rival Así que para el siguiente capítulo Entregaré misiones rápidamente Y ya Nos iremos Yo creo que el siguiente ya es el último Así que Nos vemos en el próximo